Bueno Carla, ha sido ya la presentación de tu nuevo equipo. ¿Cómo empezó tu afición al ciclismo? Pues mi afición al ciclismo empezó porque yo corría, hacer litismo, y a la edad de los 12 años, así 13, probé a hacer algunos duatlones y la verdad que me di cuenta que me gustaba muy yo la bici. Porque bueno, la situación que tenía corriendo era que la velocidad era la cara y con la bici pues sentía que iba todavía más rápido y entonces pues desde ahí. ¿Y cómo has decidido correr en ruta este año? Pues la decisión ha sido porque me ayudaba a Estados Unidos a vivir porque me hacía en Estados Unidos los criterios y carretera, pero claro, al estar ahí tenía que pasar mucho tiempo, dos meses incluso más, y se me hacía muy largo, entonces decidí volver a correr otra vez en carretera aquí, que también me gusta, y si voy a Estados Unidos pues menos tiempo, hubo mucho, dos semanas hasta así, porque me sigue gustando, vamos. ¿Vas a seguir compitiendo en las pruebas de piñón fijo? Me gustaría, me encantaría, la verdad. Lo que pasa es que este año es Nueva Herde-Hucrit, que es la carrera más importante de piñón fijo, que son cuatro carreras, y habrá más carreras, lo que pasa es que el otro equipo en el que estoy para ese tipo, para esa especialidad, pues no haremos piñón fijo, haremos gravel, así que ya se verá, si voy es con mi cuenta. ¿Te has marcado alguna carrera con una X para intentar ganar aquí? No, no tengo ninguna carrera marcada, pero yo haré todo lo que pueda para el equipo, intentaré hacer lo mejor que pueda, y pues, lo tengo que hacer. ¿Y con Iván sales a entrenar? Sí. ¿Y te metes mucha caña o no? Pues justamente hace dos días salí con él antes de venirme para acá, y como siempre, pues con el lengua fuera, pero bueno. Va con un gas terrible, ¿no? Sí, cuando tiene días suaves, pues intentamos ir juntos y aún así, joder, está muy fuerte. ¿Este año le verás tú corriendo en el Tour o todavía es pronto? Pues todavía es, supuestamente va a correr el Tour, pero bueno, hasta tiempo antes no le dicen, no le confirman, así que ya veremos, ojalá. ¿Qué tal se aporta? ¿Estáis un poco trasto como...? Joder, desde veneno no ha sido trasto. Cuando estuvo por mi casa era un elemento terrible. ¿Sigue igual? Sí, era un poco igual. Sí, ¿no? Ha madurado el cliente, pero sí, 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 sí. ¿Cómo has contactado aquí para venir a este equipo? Pues a través de Iván. ¿Ah, con Iván? Sí, Iván conocía a Robert y, bueno, también yo conocía a una de las compañeras, y así fue, entre las compañeras y Iván que conocía a Robert, pues nos pusimos en contacto y me dieron la oportunidad de estar aquí. Claro, pues a ver si tienes un buen año y haces podio. Ojalá. Venga. Gracias. Bueno, aquí está Marta. Hola. A ver, Marta, dime tres palabras que te definan como ciclista y tres como persona. Pues compañerismo, esfuerzo y solidaridad. Y como persona, pues también soy muy cabezona, pero me lo suelo pasar muy bien. ¿Qué titular te gustaría encontrar en Purociclismo siendo tú la protagonista? Pues ganar una gran carrera. Y de equipo también. Dime un ídolo y un sueño que tengas. Pues un ídolo, Fabián Ferraz de Vos, y un sueño, pues, ganar a un campeonato del mundo. Y una virtud y un defecto, pues una virtud que si quiero algo, pues lucho por ello, y no me suelo rendir, y un defecto a eso no se cuenta. Que luego lo saben los rivales. Y un poco más. No le preguntes más, lindes. Bueno, Marta, primero te voy a felicitar porque has fichado por el río Mier a Medeurelo. ¿Estás contenta por este fichaje? Sí, mucho. Teníamos muchas ganas de empezar ya, y ya la semana que viene. Ya en el CX, ya estabas aquí con ellos. Sí, ya he corrido con ellos. ¿Qué tal te fue en el CX? Bueno, muy bien. Era mi primer año de aprender mucho. Hubo carreras muy malas, pero otras también que salían bastante bien. ¿Te gustó muy adelante? Sí. ¿Ganaste y todo alguna? Sí, gané una en Corintest. Bien, ¿no? ¿Contenta? Sí, muy bien. ¿Y este año, en carretera? Pues este año... ¿Cuál es tu objetivo aquí? Aprender muchísimo, disfrutar y pues ayudar en todo lo que se pueda del equipo. ¿Has entrenado fuerte? Yo creo que sí, que venimos muy bien preparadas, yo me veo bien, pero las rivales están muy bien. Todas, ¿no? Todas. ¿Algunas son también del CX? Sí, y de pista y todo eso. Así que, a luchar. ¿Cuál es tu mejor? ¿Cómo te destacarías tú? ¿Sprinter? Yo creo que subo mejor. ¿Subes? Sí. Sube muy bien. O sea, que escalas a tope, ¿no? Sí. Bueno, lindes, que en alguna que salguéis juntas, igual te aprieta. Claro, lindes, va mejor fuerte. Hola, ¿qué tres palabras se definen como ciclista y como persona? Compañera, compañera, gran gregaria y no sé, siesta, porque doy ilusión, o sea, doy diversión al equipo. ¿Qué titular te gustaría poner como protagonista en puro ciclismo? Que el río Pirameruelo, como equipo, va primero en la Copa España. ¿Tienes algún ídolo dentro del ciclismo? Sí, ayuda a Núñez. ¿Alguna manía? Antes de salir, siempre mirar los frenos. Y por último, a ver, ¿te gustaría ir de vacaciones? En Mallorca. Y ya está, ¿no? Tú, Iris, este año vas a subir a Junior. Sí. ¿Te da un poco de respeto? Sí. ¿Sabes que vas a correr con élites y su 23? Sí, sí lo sé, y yo creo que esa es la parte en la que me pones el respeto. ¿Te da miedo, entonces? Un poco, pero bueno, se superará como cada vez. ¿Tenís buen equipo? Sí. Y la compañera que tienes aquí, Alba, te dirá dónde colocarte, ¿no? Que estás veterana ya. Sí, bueno, nosotras en equipo pues nos apoyamos mucho. ¿Has hecho buena pretemporada? Sí, bueno, lo he intentado. Me he corrido ciclo 3, pero lo he intentado.